y voy a dar la bienvenida en esta mesa redonda a tres de los representantes de los tres actores más relevantes en España en estos temas de la inversión responsable, las finanzas sostenibles y la inversión de impacto. Antes se comentaba la diferencia entre unos y otros, pues yo creo que ellos mismos os lo van a contar. Ahora, por ir de lo pequeño a lo grande, vamos a empezar por la inversión de impacto, si os parece, y por presentar en primer lugar a José Luis Ruiz de Munaín, que es de SpainNav, es el Consejo Asesor para la Inversión de Impacto, él es licenciado en Económicas por la Universidad de Navarra y también un MBA por el IE Business School, ha liderado la adhesión de España al Global Steering Group for Impact Investment, o sea que es el GSG, el grupo global que trata estos temas, la principal plataforma para el impulso de la inversión de impacto y actualmente es director ejecutivo de su Consejo Asesor de SpainNav. SpainNav es el foro más reciente, yo creo, bueno no, creo que fue oficio, pero representa precisamente a lo que en el curso MOOC que comentábamos antes, desde la inversión responsable a la inversión de impacto, representa el reto al que debe llegar la inversión financiera para contribuir a los ODS. Entonces, si os parece, voy a dar la palabra primero a José Luis, para, bueno, no van a hacer una presentación oficial, simplemente por si quieres presentar brevemente lo que es un minuto SpainNav, y luego presentaré a los otros exponentes, y mi intención es hacerles una serie de preguntas, y si hay dentro de los asistentes, tanto en internet como presencial, luego preguntas que se las formulen. Muchísimas gracias Marta. ¿Ahora? Eso es. Nada, decía que muchísimas gracias Marta por la invitación, por invitarnos a participar como uno de los autores de la revista 17, y bienvenidos todos. Simplemente presentaré muy rápidamente lo que es el SpainNav, es la asociación sectorial que representa la inversión de impacto en España. Nacemos en junio de 2019, tras un proceso de adhesión al GSG. El GSG que responde, como bien decías, al Global Steering Group for Impact Investment, que tiene su origen en la cumbre del G7 de 2013, liderada por precisamente Reino Unido, que como ya se decía anteriormente, han sido un poco esos pioneros. Nosotros, allá por 2018, España no formaba parte de este grupo amplio. El GSG, perdón, evoluciona, el G7 evoluciona hacia el GSG, empiezan a adherirse nuevos países, España no formaba parte, y bueno, un grupo de organizaciones, pues nos ponemos manos a la obra para efectivamente entrar. Y somos el brazo, digamos, del GSG en España. Bien, hay organizaciones del ámbito de la economía social, economía alternativa, economía fundaciones, hay también instituciones financieras, gestoras, un poco porque ellos vean a quién representan. A ver, nosotros, bueno, iba a entrar luego un poco en detalle, nuestra manera de entender la inversión de impacto, pero efectivamente la entendemos no tanto como un activo financiero, sino como una filosofía de inversión que puede abarcar distintos activos, ¿no? Por lo tanto, en la asociación efectivamente contamos con grandes fundaciones, consultoras, instituciones financieras, fondos de capital riesgo, que es un poco el origen de todo este movimiento, y también estamos muy pegados al entorno emprendedor y de la PyME, como se hablaba también anteriormente. Vale, pues vamos a dar la palabra de nuevo a Julián. Por ejemplo, a Julián Romero, que además ha sido también coeditor en este número. Él es actualmente presidente del Observatorio Español de la Financiación Sostenible, o CISO. Él es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y ha sido representante de BBVA en los Green Bond Principles, estos a los que hacían mencionantes desde 2014 a 2018, con lo cual ha conocido de cerca cómo se ha gestado este estándar y es miembro del Grupo de Trabajo para el Desarrollo de las Finanzas Verdes en el Reino Unido o fue miembro en 2017, no sé si sigue siendo. Julián, si quieres aprovechar también para presentar a la organización a la que representas. Pues muy rápido. Muchas gracias, Marta, por la invitación y por la oportunidad de participar en la aventura del número 5 de la revista 17. Deciros que OFISO nació en mayo del 2019, o sea, acabamos de cumplir dos años, y básicamente es un foro multisectorial independiente de profesionales de las finanzas sostenibles, que es básicamente dedicado a los profesionales de los equipos financieros, de empresas, de compañías, de instituciones financieras y de instituciones también públicas. Intentamos promover las finanzas sostenibles y actualizar y hacer una labor de, digamos, de encuentro y de debate de todo el desarrollo de las finanzas sostenibles. Pues muchas gracias, Julián. Y ya presento a Andrea, que es la decana, porque representa a Spainship, es el foro de la inversión responsable en España, que lleva ya más de 20 años y del cual la UNED también es socio fundador. Y ella es economista especializada en sostenibilidad y responsabilidad social corporativa, no sé por qué y por quién, ha sido estudiante en la UNED. Gracias, Andrea, por formar parte de los egresados de nuestro máster. Ha desarrollado además parte de su trayectoria profesional en organizaciones internacionales, como la ONU, la OMS o el Parlamento Europeo, y está aquí como representante del equipo Spainship, que es el foro, ya digo, que lleva desde hace 22 años ya. Se te ha hecho largo, 13. Ah, perdón. No, no, es verdad. Efectivamente, fueron 10 años. Hace dos años fueron los 10 años. Me he equivocado. Será porque muchos llevan 20 años. Ha sido muy intenso también, sí. Vale, pues perdona. Andrea, cuando quieras presenta brevemente y luego ya formulamos las preguntas. Gracias, Marta, y muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un lujo estar hoy en este foro, además con tantos conocidos y colaboradores. Spainship es la plataforma de encuentro multi-stakeholder que lleva, como comentábamos, 13 años en España promoviendo la inversión sostenible y responsable, entendida de igual manera que como España, como una filosofía de inversión que incorpora los criterios ASG ambientales, sociales y de gobernanza en las políticas de inversión. Y es una plataforma sin ánimo de lucro, es una plataforma de encuentro formada por cinco grupos. Cuando digo multi-stakeholder no es algo de pasada. Son cinco grupos, además, muy diversos y muy distintos entre ellos. Ahora mismo estamos en 98 para 99 asociados ya. Y es una mezcla, pues como digo, interesante y que además funciona por consensos. El grupo 1 corresponde a las entidades bancarias y aseguradoras. Están los principales grupos bancarios españoles, aseguradoras de mayor peso y algunas mutuas. En el grupo 2 están las empresas que gestionan los activos, tanto nacionales como internacionales. Este es el grupo con mayor peso dentro de la asociación. En el grupo 3 están los proveedores de servicios relacionados de alguna manera con la inversión sostenible, desde proveedores de datos hasta, como no, las instituciones académicas que aportan toda la parte de investigación y también de formación. En el grupo número 4 están las entidades sin ánimo de lucro, que tienen un doble, yo ya casi diría triple sombrero, en primer lugar como sensibilizadoras, en segundo lugar como propias propietarias de activos o inversoras de los activos, y en tercer lugar también como expertas en las cuestiones de sostenibilidad que todos necesitamos para luego construir productos con criterios ASG. Y por último está el quinto grupo, que esto llama mucho la atención y siempre hay que explicarlo, que son los dos sindicatos mayoritarios de España, porque tienen la conexión con toda la parte de previsión social complementaria de las comisiones de control de los fondos de pensiones. Entonces es una asociación que lleva a cabo actividades de todo tipo, desde lobby hasta generación de estudios, promoción, eventos, etcétera, pero que tiene ese carácter global de que muchos tipos de actores se sientan a hablar sobre esto sobre la mesa y que como se pueden imaginar en estos últimos años la actividad que estamos recibiendo está siendo frenética. Pues muchas gracias a los tres y vamos a empezar con preguntas. La primera que quería formularos a los tres y me gustaría que fuerais breves es ¿hasta qué punto el mercado de la inversión responsable y la inversión de impacto, las finanzas sostenibles, los instrumentos de financiación sostenibles, está madurando en España y ¿qué instrumentos destacaríais como los más avanzados? Antes en la sesión anterior algunos se ha mencionado por ahí, pero yo creo que para el público en general que nos atiende hoy, sobre todo con esa misión de educar financieramente en la inversión y en las finanzas responsables, bajemos a lo menos técnico e intentemos trasladar cuáles son esos productos y si el inversor particular incluso puede alcanzar y acceder a esos productos. Si quieres, con el mismo orden que hemos hecho, José Luis. Otra vez. Yo me centraré en la inversión de impacto y dejaré a mis compañeros que hablen de la inversión responsable y sostenible. En primer lugar, hacer un poco de memoria a cómo nace la inversión de impacto y de dónde proviene. La inversión de impacto nace en el mundo anglosajón y concretamente en Reino Unido, liderado por el que es nuestro presidente a nivel mundial, que es Ronald Cohen, y nace del entorno del venture capital, del capital riesgo, del private equity. No nace del mundo de los activos cotizados, de los mercados financieros, nace de este mundo. Desde esta perspectiva, creo que el mercado en España sí está madurando, pero todavía no está maduro. Y la principal causa creo que ha sido la fragmentación y la poca comunicación entre los actores que han estado trabajando en esta materia. Y ese es precisamente el motivo por el que nace la asociación SpainNap. Tenemos en España fondos de capital riesgo que ya llevan operando 10-15 años, algunos de ellos también miembros de SpainShift, y con resultados muy positivos y sobre todo que empiezan a demostrar realmente una experiencia empírica de que efectivamente se puede invertir con impacto y hay una rentabilidad. En relación a los instrumentos, yo me centraría en dos tipos, lo que conocemos como la financiación combinada, en primer lugar, o el blended finance, y en segundo lugar, que también lo comentaba Pablo antes, los contratos de impacto social, mal llamados los bonos de impacto social. Los contratos de impacto social es un instrumento muy sofisticado, básicamente es una colaboración público-privada y también con el tercer sector, muy importante, de cara a la provisión de servicios sociales, donde cada uno de estos actores, con un eje central que es la verificación del impacto y la auditoría, se reparten riesgos y rentabilidades de cara a la provisión de un servicio social X. Luego entraré más en el detalle para explicar algún caso concreto. Aquí en España, a diferencia de otros países de nuestro entorno, todavía no se ha lanzado ningún contrato de estas características. Hay una apuesta, tenemos, y aquí matizar un poco, porque parece que siempre hablamos de Reino Unido, de Estados Unidos, sin ir más lejos, Portugal y Francia ya han lanzado contratos de estas características. De hecho, Francia tiene previsto el año que viene lanzar un programa fortísimo con presupuesto de más de 100 millones de euros para lanzar 50 contratos de estas características. Por lo tanto, hay una apuesta muy importante que además van a trasladar en la presidencia europea. Aquí, lo más próximo que tenemos, ha habido varios intentos, ninguno ha cuajado y el que está más desarrollado es un acuerdo que tiene el Ayuntamiento de Madrid con el Banco Europeo de Inversiones, donde está en curso un estudio de viabilidad para un contrato de estas características. Todavía no han anunciado la temática, lo harán a finales de este año y pensamos que eso sí que va a ser un revulsivo muy importante para que otros municipios o comunidades autónomas, tal vez el Estado, emprendan esto. Y pongo el foco sobre todo en municipios y comunidades autónomas, porque un reto que nos planteamos en este ámbito es que muchas veces las competencias sociales están transferidas a las comunidades autónomas. Y eso es un reto adicional que tiene España, por ejemplo, frente a Francia, donde todo está centralizado en París. Y en segundo lugar, lo que llamamos los esquemas de Blended Finance, financiación combinada, donde básicamente es una colaboración entre distintos actores públicos y privados, donde se estructura un vehículo y cada uno asume un perfil distinto de riesgo-rentabilidad. En los primeros tramos tenemos a fundaciones o a sector público que dicen mi intención al crear este vehículo es tener un máximo de una rentabilidad de un X%, pongamos de un 2% como un ejemplo que luego contaré. Por encima de esa rentabilidad, el exceso de rentabilidad se la paso al siguiente inversor. Y por ahí por encima, al siguiente que ya estamos en los inversores institucionales. Esto lo que permite es apalancar a través del capital público y filantrópico la entrada de mucho más capital privado. Este es un esquema que se está dando en España tal vez no mucho y tal vez no con el nombre de financiación combinada, pero por ejemplo, los préstamos de NISA para las pymes, los avales no colaterales, son esquemas muy interesantes y que van a tomar, pensamos, mucha más fuerza con la llegada de los fondos europeos, concretamente con el programa de InvestEU, que también luego detallaré en más profundidad. Bueno, pues en principio diría que hablar de madurez en un mercado que en la realidad, aunque el profesor Antiveros hablaba de que en el 2007 el primer bono verde realmente no empieza a tomar, digamos, un cierto tamaño hasta, diría, 2015, que los principios de los bonos verdes son 2014, pero yo creo que es el Acuerdo de París el catalizador de este producto, pues decir que algo está maduro es un poco atrevido. Entonces yo diría que hay diferentes grados de, digamos, de avance. En este sentido, yo me ciño a lo que es la financiación, o sea, el volumen de la financiación que las empresas españolas están tomando en, digamos, con productos sostenibles y deberíamos decir que somos líderes. Y os digo que recurrentemente en los tres, cuatro últimos años, España, el volumen de esa financiación en España, hasta entre los diez países con mayor volumen del mundo. Pero además del dato cuantitativo, creo que es importante también señalar algunas informaciones, algunas notas cualitativas. Y es, por ejemplo, la importancia de la participación del Instituto de Crédito Oficial en los principios de los bonos sociales de 2017, además de ser uno de los pioneros en emisión de bonos sociales a nivel global. También diría, por ejemplo, la participación de Iberdrola en el Comité Ejecutivo de los Greenpoint Principles desde hace ya varios años. Quiero decir que hay elementos que nos ponen en una situación bastante importante. También decir que todo esto se ha hecho, o todas estas cifras, son previas a la emisión del tesoro que probablemente habéis visto el mes pasado y que no va a hacer sino consolidar, incluso aumentar la posición de España. Otra forma de verlo también es deciros, de ver la importancia relativa de esto, es decir que uno de cada ocho euros que es financiado por empresas españolas se hace en formato sostenible. Estos son datos del primer semestre del 2021. El 2020 era uno de cada diez, pero es que hace cuatro años era uno de cada cien. Eso yo creo que relata también un poco la velocidad o la aceleración de la maduración de estas finanzas. Productos, pues yo creo que se han nombrado aquí. Bonos, préstamos verdes, bonos, préstamos sociales y los sostenibles, que son una mezcla de ambos. Y también destacar, que también se ha comentado previamente, pues los bonos o préstamos ligados a la sostenibilidad que son muy, muy recientes y que probablemente tengan un crecimiento muy significativo en los próximos años. Tendencias, yo creo que las tendencias, yo creo que significaría dos. Una, la integración de las finanzas sostenibles dentro de la estrategia de sostenibilidad de las empresas. Esto es algo que sin duda, vamos a ser imparable y no va, yo creo que va a ser imposible las finanzas sostenibles si no hay una estrategia global en cada compañía o en cada institución. Y luego el tema de impacto, el tema de la potencia, la demanda de métricas de impacto y la exigencia o parte de los inversores del impacto en las inversiones. Muy bien, pues nada, Andrea, tu turno. Yo destacaría a nivel de mercado, a nivel del mercado de España, tal y como lo venimos midiendo nosotros, que está muy basado en procesos de inversión, en distintas estrategias sostenibles que se pueden aplicar, desde excluir temas controvertidos de una cartera hasta generar diálogo activo con las empresas para generar un cambio en las políticas respecto de sostenibilidad que llevan a cabo. Destacaría el mercado español que está, es cierto que un pasito por detrás de la media europea, pero evolucionando favorablemente en cantidad que no es tan relevante como que en calidad. Está habiendo un trasvase de fondos, de activos gestionados con criterios ASG, de estrategias menos sofisticadas a más sofisticadas, además siguiendo la lógica de cómo una entidad se enfrenta a este proceso, cuando quiere comenzar a gestionar y diseñar productos de inversión sostenibles. Entonces, hay una transferencia de estrategias de exclusión y best-in-class y screening basado en normas hacia estrategias de integración de la información ASG y de las estrategias de integración hay una transferencia a estrategias más avanzadas como puede ser la inversión de impacto o como pueden ser las estrategias de proxy voting, de ejercicio del derecho del voto del accionista o de diálogo activo con las empresas. Eso a nivel macro. ¿Qué sucede? Yo aquí no quiero ser triunfalista porque cuanto más crece y más se sofistica la práctica también surgen nuevos retos. Uno de ellos, y para mí el principal ahora mismo, es el de la fragmentación de mercado. Nos enfrentamos a unos desarrollos regulatorios muy rápidos y corremos el riesgo de que si la supervisión financiera se hace distinta entre unos países y otros, lo que en un país se declara como un fondo sostenible de una categoría X en el país de al lado, el mismo fondo comercializado por una gestora internacional, por ejemplo, tenga una calificación distinta. Eso es un escenario poco deseable y que corremos el riesgo de incurrir en él. También la complejidad en el uso de esas propias herramientas nos puede dificultar mucho la tarea y tener el efecto adverso, el efecto desánimo en que las finanzas sostenibles se conviertan en mainstream. Es muy difícil ahora encontrar el equilibrio entre que el mercado crezca, porque todos queremos que crezca y cada vez se canalicen más capitales hacia los objetivos de sostenibilidad, pero que crezca con credibilidad y que además sea utilizable. Entonces, ese punto de equilibrio va a ser muy difícil de encontrar. Y por último, por supuesto, la amenaza del greenwashing, y yo ya no diría solamente el greenwashing, diría todo tipo de lavados. Estamos a punto de incurrir ya en bluewashing, socialwashing, impactwashing, vamos a acabar hablando, me temo, del rainbowwashing en cualquier momento. Entonces, esa es una de las grandes amenazas que yo veo. A nivel de tendencias en productos, por supuesto, la inversión de impacto, los formatos de blended finance, la inversión con ASG en renta fija, yo destacaría también la inversión indexada en sostenibilidad, que con sus luces y sus sombras está creciendo mucho y hay que tener puesto un ojo. La inversión indexada se gestiona replicando el comportamiento de índices de referencia financieros. Con la inversión indexada sostenible sucede lo mismo, pero con índices de referencia que incluyen calificaciones de sostenibilidad de los proveedores de datos. Es exactamente lo mismo, pero con un índice sostenible. Dentro de ese segmento, que yo ya no lo calificaría de nicho de mercado, sino ya como clase de activo, se está avanzando y además están desarrollando estrategias de inversión indexada mejorada, que replica lo que sucede en el índice, pero sobre eso aplica estrategias de ponerse en contacto con las empresas de la composición del índice e intentar hacer presión para que desarrollen mejores políticas de sostenibilidad. Y tal vez también como producto, destacaría los productos temáticos, comentaba alguien del público, la diferencia entre inversión de impacto e inversión temática, desde luego que hay fronteras difusas. En cuanto a la inversión temática, nosotros lo consideramos como fondos que tengan un objetivo ASG principal, a la vez que consideran el resto de consideraciones mínimas. Puedes tener un fondo temático de lucha contra el cáncer o de agua, pero tienes que tener unas salvaguardas sociales mínimas. Bueno, pues en ese ámbito de los productos temáticos ahora es una súper tendencia, además de los climáticos, los de los otros objetivos ambientales de la Unión Europea, los de agua, biodiversidad, contaminación y economía circular. Y esas son las tendencias que yo destacaría en proyecto. Bueno, pues vamos a hacer honor a la Semana de la Educación Financiera y a poner ejemplos lo más concretos y sencillos posibles. Empezamos, José Luis. Sé que no es fácil explicar un instrumento de Blended Finance, pero para el público que no es experto en finanzas, ir a, sobre todo, evitar los tecnicismos. Y podéis, con los casos que nos vas a contar, ilustrar lo que has comentado antes teóricamente, los dos modelos. Pues, si queréis, empiezo con el caso de contrato de impacto social y utilizaré el primero que se creó en Reino Unido hace ya unos cuantos años en la prisión de Peterborough. Esto es una iniciativa donde, básicamente, el barrio de Peterborough, un barrio en el norte de Londres, tremendamente conflictivo, con una inseguridad ciudadana muy importante, porque el barrio acoge una prisión donde cada equis tiempo salen ex convictos, salen a la calle y con un grado de reincidencia muy importante. Lo cual acarrea, evidentemente, uno, inseguridad ciudadana y un impacto social negativo, y dos, un coste para las arcas de la administración muy importante, porque, en primer lugar, tienen que volver a detener a los ex convictos, los vuelven a meter en la cárcel y los costes que acarrea, además de, como digo, esa inseguridad ciudadana, la huida de pequeño comercio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? En un momento dado, hay un consorcio de entidades no lucrativas, de proveedores de servicios sociales, de ONGs, que dan con una metodología que permite reducir ese grado de reincidencia, una vez que el preso está en la calle, de manera muy significativa. ¿Qué pasa? Que para llevar el programa realmente a escala y obtener esos resultados, hace falta una inversión previa, muy importante, que por las razones que sea, la administración en cuestión de ese municipio no quiere asumir. Ahí es donde entran en juego los inversores de impacto. Es un tipo de inversor que dice, bueno, yo voy a hacer un cálculo de los costes y de los ahorros que supondría esta intervención social para la administración y también ese impacto social que generaría en estos barrios, porque se reduciría la inseguridad, llegando a la conclusión de que si invierten en esta intervención social, el Estado o la administración en cuestión va a ahorrar X dinero. Entonces, se pone en marcha esta intervención con un condicionante y es que el inversor se ve retribuido con cargo a ese ahorro que tiene la administración, pero en función de los resultados obtenidos, que antes se hablaba también, lo que viene siendo un contrato de pago por resultados. Este programa tuvo una serie de ventajas. El primero, impacto positivo, porque el barrio era, como digo, los barrios eran más seguros. Dos, la profesionalización del sector social hasta el punto de que esa metodología se ha escalado también a nivel nacional y se está convirtiendo en una política pública de innovación social. Tres, el Estado ahorra, o sea, lleva a cabo una intervención social a un coste menor y mucho más eficiente. Y cuatro, los inversores, muchos de los cuales eran fundaciones, donde antes simplemente hacían una donación, una subvención clásica filantrópica, eso pasa a ser, digamos, una inversión que de cualquier modo ya estaba perdida. Y en este caso, pues no. Entonces, este es el ejemplo clásico, fue el primero que tuvo lugar en el mundo. Hoy en día existen más de 400 contratos de impacto social por todo el mundo. Y bueno, y luego muy rápidamente el esquema de Blended Finance y pondré un caso precisamente a nivel de la cooperación al desarrollo que comentaban antes, donde, por cierto, está habiendo una apuesta, yo creo que cada vez más creciente, de pensar en cooperación financiera y no únicamente cooperación al desarrollo. Y aquí hay un caso, pues, muy conocido y relevante que tenemos en España, que es el del fondo Uruma, de la gestora Gawa Capital, que también son miembros de los amigos de Expensive. Y esto es lo que han hecho, es el primer fondo de Blended Finance español y uno de los referentes en Europa. Han llegado a, básicamente, un acuerdo con, por un lado, la ECIT, Cofides y una banca privada española que ha distribuido el producto y lo explico un poco cómo han estructurado el vehículo. En primer lugar, a través de la ECIT y del Fonprode, como decía antes, han establecido un primer tramo de pérdidas en este vehículo inversor, donde todas las pérdidas por debajo de o por encima de las asume la ECIT con ese perfil de capital público más innovador. En segundo lugar, un tramo desplegado a través de Cofides, bueno, todo el mundo comenta Cofides, la compañía para el comercio internacional en España, donde, básicamente, Cofides es el implemented partner de lo que es Agrify Blended Facility de la Unión Europea. La Unión Europea está apostando con mucha fuerza por este tipo de facilidades. Y, por encima, esto digamos que es el capital público que está dispuesto a asumir unas mayores pérdidas porque se ven como catalizadores del capital privado. Y, por encima, entra en juego, como digo, una banca privada española muy importante que ha ayudado a distribuir este producto y a atraer capital privado de manera muy significativa, sobre todo entre patrimonios, entre grandes patrimonios españoles. Incluso por encima de este tramo, y se hablaba también esta mañana, una aseguradora europea de referencia, una inversión institucional muy importante que ya ha entrado por arriba del todo, también en este esquema. ¿Por qué? Porque la inversión institucional, pues por sus responsabilidades fiduciarias, tiene que hacer inversiones muy garantistas y seguras. Entonces, este es un ejemplo que se ha convertido realmente, no solo en un ejemplo para España, sino para Europa, incluso reconocido por el Global Impact Investing Network en Estados Unidos, y es un ejemplo muy pionero. También, y ya por acabar, de igual manera al final que este vehículo se ha pensado para el ámbito de la cooperación, ¿por qué no llevarlo a cabo también a nivel doméstico? Se podría pensar en estructurar vehículos de este tipo para invertir aquí en España en los problemas sociales y medioambientales más acuciantes. En el curso que os hemos presentado hoy, todas estas cuestiones y algunos casos que has mencionado aparecen lo más digeribles posibles. Es difícil hacerlo, yo no entiendo, pero os animamos a que lo veáis porque se cuentan algunos de estos casos. Julián, de nuevo. Bueno, pues digamos que es quizá más sencillo y lo que probablemente conozcáis más la mayoría de vosotros, un bono verde. Yo os empezaría por decir que el origen viene probablemente de la demanda o de la sensibilidad que algunos fondos de pensiones, particularmente de Escandinavia, tienen en los años 2005-2006, que básicamente querían utilizar su dinero de tal manera que tuviera algún impacto sobre el medioambiente, que era su mayor sensibilidad en aquel momento. Y de entonces nace lo que fue el primer bono llamado verde, aunque antes hablábamos del Banco Europeo de Inversiones, el primer bono llamado verde es del Banco Mundial y viene de ese engagement o de esa comunicación que hay entre los fondos de pensiones escandinavos y el Banco Mundial. Esto, digamos, que fue una semilla que no brotó hasta, yo creo, que el acuerdo de los principios de los bonos verdes, que básicamente ponen de acuerdo a emisores, inversores e intermediarios en un producto que básicamente lo que hace es, bueno, yo te voy a prestar dinero, pero a cambio tú me demuestras que lo vas a invertir en un proyecto, una actividad que tenga un efecto positivo para el medioambiente. Además, no solo me lo vas a decir tú, sino que va a haber una entidad independiente que va a certificar que ha habido esa inmersión y luego me vas a informar también de los impactos. Eso básicamente es la esencia y eso es lo que, bueno, pues ha tenido un crecimiento realmente espectacular. Antes os daba una sensación de cuál ha sido el nivel de crecimiento. Un par de años más tarde, digamos que se aplica el mismo concepto para, en vez de proyectos con una clara mejora, un claro beneficio para el medioambiente, con un claro beneficio para un cierto grupo social y que prácticamente se hace un copio y pego de los principios y surgen los principios de los bonos sociales y por tanto el desarrollo de los bonos sociales. Esto, como os decía, ha ido evolucionando. Quizá la novedad que estamos viendo ahora es que nos hemos encontrado, o que el mercado se ha encontrado con que existía una serie de, sobre todo corporaciones, que tenían difícil acceso, pues bien porque no tenían proyectos o actividades que fueran realmente beneficiosas para el medioambiente, no quiere decir que no fueran, que fueran perjudiciales, ¿no? Y en ese sentido, pues en el verano de 2019 saca un producto que básicamente lo dices, bueno, yo lo que no me comprometo a un proyecto en particular, sino que yo tengo un compromiso que va a ser elevar mi mix energético de tal manera que las energías renovables van a pasar del, creo que es del 45 al 55% en cinco años. Contra ese compromiso me vais a dejar el dinero. Y eso es un poco, digamos, que la tendencia, lo que está ocurriendo ahora y que está permitiendo a empresas que quedaban fuera porque no tenían credenciales suficientes para cumplir con los principios, está haciendo que esto crezca multisectorialmente y también geográficamente, pues porque da cabida y tiene, digamos, un abanico, un universo mucho más grande, una potencialidad mucho más grande. Y esa transición a la que hacía antes referencia, Pablo, tan necesaria, porque efectivamente de lo que hablamos a veces son nichos, pero hay que ser conscientes de que buena parte de la producción y de la economía y la actividad económica, pues no es tan verde, es más marrón, ¿no? Entonces esa transición y ese compromiso en esa transición yo creo que es la clave. Andrea, ¿nos puedes contar algún ejemplo, algún así avanzado, ya que lleváis tantos años trabajando en esto? Sí, hombre, en el paraguas de las finanzas sostenibles, si lo entendemos como paraguas, hay de todo, ¿no? Hay desde hipotecas verdes para el inversor minorista o préstamos al consumo sostenible vinculados a la compra de un coche con bajas emisiones o a la reforma de un inmueble para que tenga una mejor performance energética, pero sobre todo el instrumento estrella, diría yo, son los fondos de inversión, ¿no? Entonces, de manera genérica, a la hora de construir un fondo de inversión, el gestor lo que hace es, sobre el universo invertible de empresas y proyectos, incorporar de alguna manera, hay muchas maneras, la información de sostenibilidad de las empresas y los proyectos y reportar sobre eso y elegir a las empresas, bien premiando a las que tengan buenas prácticas o castigando a las que no las tengan tanto, dentro de la selección de valores que hace para su partera de inversión, ¿no? Yo como un ejemplo muy avanzado, y además es una historia que yo creo que a todo el mundo se le queda mucho en la cabeza a los iniciados y a los expertos y a los no expertos y a los no iniciados, es el tema del engagement colaborativo. Esto suena súper complejo, pero no lo es. Y os voy a poner el ejemplo de Climate Action 100 Class. El gestor de activos coge la cartera de valores y decide seleccionar empresas que sean muy contaminantes. Vamos a ponernos en el supuesto de que va a seleccionar las 12 empresas más contaminantes del mundo. Y compra muchísimo de esas empresas. Compra tanto que le permite sentarse en las juntas de accionistas, en las juntas de propietarios de la empresa cada año. Esto, muy pocas gestoras de activos lo pueden hacer, antes he comentado a BlackRock, tienen que ser enormes, pero también lo pueden hacer las más pequeñas, compran a poquitos entre todas y luego se juntan en iniciativas sectoriales para que un representante de todas esas gestoras que tenga, me lo invento, un 2% de la empresa X en el norte de Rusia, se pueda sentar en el día de la junta de accionistas y emitir un voto, ¿no? ¿Qué sucede? Cuando se compra mucho de las empresas más contaminantes, que se sienta el representante de, en este caso podría ser Claimers Action 100 Plus, que es un conglomerado de 30 y pico gestoras de activos en la junta de accionistas, y levanta la mano y vota en contra de la remuneración de los directivos de la empresa y exige a cambio para votar a favor que haya un plan de descarbonización o un plan creíble y robusto de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de esas empresas. Esto es una estrategia que evidentemente es muy compleja porque requiere poner, coordinar a empresas que entre ellas son competidoras en una plataforma por un fin común, pero que tiene una efectividad tremenda a la hora de realmente reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Un porcentaje altísimo de esas emisiones se concentra en menos de 20 empresas en el mundo. De manera que eso es una de las estrategias que yo hablaba de diálogo activo y demás, un aterrizado sin decir nombres de empresas o gestoras, no porque no sea público, esta información es pública, sino porque estaríamos toda la mañana. Es un ejemplo que yo creo que a todo el mundo se le queda en la cabeza como una estrategia que puede llevar a cabo un gestor o un grupo de gestores de un fondo sostenible. Muchas gracias, Andrea. Ese activismo accionarial o esa involucración, el engagement, que son términos que se utilizan y que ya en alguna ocasión en España a título casi más anecdótico y más... Recuerdo yo cuando alguna gran compañía salió a bolsa, estoy hablando de Inditex, nada más y nada menos, y hace ya bastantes años que está en bolsa, pues alguna organización no lucrativa, alguna ONG, hizo alguna cosa de este estilo. Ya digo que con un carácter mucho más reivindicativo que no por la potencia que puedan tener a la hora de presionar con un 2% del capital de una empresa. Voy a dar tiempo ahora porque había alguna pregunta más, pero no querría que los participantes que estáis aquí y alguno que está conectado formularais las preguntas que queráis. Hay un micro si alguien quiere preguntar. Es el momento. Me parece, Eva, que había alguna de fuera. ¿Es posible que toda la financiación UE que llega a los Estados miembros esté limitada al cumplimiento de los estándares verdes que han comentado de los hechos financiables? Es decir, ¿hay garantías de que se destine al uso para el que está previsto? Esa se la tendríamos que haber hecho a lo mejor, Emilio, pero ya que estáis, Julián. Bueno, si quieres, vamos a ver. Dentro del Next Generation, la Unión Europea ha listado un programa de 250.000 millones de euros de tal manera que se compromete a hacerlo vía bonos verdes. En ese sentido, va a tener las garantías que tiene cualquier otro bono verde en el sentido de tener que reportar sobre los proyectos en los que se va a invertir y luego que alguien independiente certifique que se han habido esos desembolsos y los impactos que conlleva. En ese sentido, parece que toda esa emisión se va a canalizar vía bonos verdes. Un poco en línea de lo que comentaban antes, la transparencia y cómo la canalización a través de los mercados de capitales, en aquellos que tenemos más tradición de bancarización, es más transparente y, por tanto, se puede controlar más el uso que no si se destina a bancos que luego intermedien. Y también tenemos precedentes con la crisis financiera donde, a pesar de que se inyectaba dinero para que se prestara a la economía real, luego no trascendía. ¿Alguna otra pregunta más aquí? Sí. Gracias. El ejemplo que ha puesto del caso de Londres, de la reinserción de los reclusos, no me queda claro que sea una inversión con impacto. Aquí la única diferencia que yo veo es que se paga con tres resultados, pero es una fundación, es lo que se ha hecho toda la vida en las organizaciones sociales de la sociedad civil. Aquí lo que cambia es como la modalidad de yo quiero unos resultados y te reembolso lo que ha gastado. Pero igual, los estados tienen muchísimas convocatorias a la que acceden las fundaciones y para trabajar temas como ese en muchos países. O sea, que no veo la diferencia. Insisto en lo que dice la joven, que hay una frontera muy difusa en todo el marco teórico que se está creando en torno a este tema. Me parece como lo mismo a lo que pasó con el tema del emprendimiento social desde el año 2008, que en 10 años hay muchas cosas que todavía no podemos digerir en cuanto a los conceptos. En realidad, yo creo que sí que hay una distinción importante. Históricamente, las fundaciones no han sido inversoras. Las fundaciones, por definición, han sido grandes donantes filantrópicos. Lo que estamos planteando aquí es que la fundación, y solo hay algunas, no todas, evidentemente las que tienen potencia financiera, las patrimoniales, y otras usen su financiación o parte de su financiación, porque esto no se trata de, digamos, de una lucha de poderes entre la filantropía clásica y la inversión de impacto. Pero sí que hay una cierta novedad ahí en cuanto a que, como digo, estas fundaciones, estos inversores de impacto, es esto. Nosotros entendemos la inversión de impacto no solo como algo enraizado en el mundo de las gestoras, de los fondos de inversión, sino también de fundaciones o incluso de determinadas entidades bancarias como la banca ética y la banca social. Por lo tanto, sí que hay, no sé, tal vez no me he explicado con claridad y si quieres luego lo comentamos un poquito más, pero sí que ahí hay un cambio de modalidad importante. Y respecto también a un matiz al tema del emprendimiento social, totalmente de acuerdo. Ahí hay un debate importantísimo en torno a lo que es la economía social clásica que lleva muchos años haciendo impacto a través de las empresas, empresas de inserción, centros especiales de empleo y luego una corriente muy potente que está llegando. Es verdad que el mundo anglosajón que se conoce como las empresas con propósito, todo el movimiento de B Corp y todo esto. Y es verdad que hay dos corrientes que van en paralelo y que yo creo que se están encontrando o desde luego desde el SpainNav que estamos haciendo esfuerzos muy importantes para que se encuentren. Y ahí en Europa hay distintas corrientes. En Francia cualquier empresa social se entiende como una empresa de la economía social, una economía social que se está modernizando muchísimo y está empezando a colaborar mano a mano con las empresas y entidades financieras clásicas. En el caso de España yo creo que también van por ahí. Igual vamos un poquito más por detrás, pero también hay avances muy importantes en ese sentido. Pero totalmente de acuerdo contigo en que es difuso, esto es un debate y es algo que está realmente... Ahora es cuando después de 10-15 años la gente y el mundo de la academia también lo está empezando a investigar seriamente y se están empezando poco a poco a llegar a las primeras conclusiones. Pero de acuerdo en que todavía son los primeros días. Si me permitís, también en referencia a los dos comentarios, me gustaría dar un ejemplo de la frontera difusa pero no tan difusa entre el temático y el impacto porque parece que hablamos de conceptos todo el rato y no aterrizamos. En un fondo temático, por ejemplo, de género, un gestor coge el universo de inversión y selecciona, voy a poner un ejemplo, empresas que tengan al menos un 50% de mujeres en los cargos ejecutivos de la empresa. Eso es un fondo temático de género. Puede ser de cualquier sector, puede ser de cualquier matiz, pueden ser proyectos, pueden ser empresas. En el caso de la inversión de impacto se dan muchos más requerimientos que además están en constante evolución porque son criterios que están vivos y es una estrategia con muchísimo potencial y que está en constante debate ahora pero son inversiones donde el impacto tiene que ser intencional, tiene que estar cuantificado a priori a la hora de hacer la inversión. Eso en un fondo temático no sucede. Obviamente el impacto tiene que ser medible al 100% y además tiene que haber componentes de adicionalidad. ¿Qué es esto de la adicionalidad? Que es un palabra que vamos a oír yo creo que más a partir de ahora. Tiene que aportar capital en circunstancias en las que normalmente el mercado no hubiese aportado capitales a ese proyecto, a esa empresa. Si Inditex ahora de repente presenta, no sé cuál es el caso de Inditex, más de un 50% de mujeres en los órganos directivos recibiría fondos de un fondo temático de género sin atender a que cualquier otro fondo seguramente hubiese puesto por otras razones dinero en acciones de Inditex. En el caso de la inversión de impacto hay que demostrar que no se hubiese puesto dinero ahí de otra manera. De manera que sí hay fronteras pero cada vez se tecnifican más. Los límites de esas fronteras sí son difusos muchas veces pero bueno, hay trabajos teóricos y hay grupos de expertos ya en varios foros que están trabajando sobre esto y se está avanzando. Y sobre el marco normativo sí que es cierto que hay preocupaciones sobre cómo los fondos van a aterrizar y si van a ser creíbles pero yo sí que una lanza a favor del marco normativo a favor y en contra y es que los requerimientos ya para ser considerado como finanza sostenible como finanza verde porque la parte climática está más desarrollada son tan complejos que yo dudo que a nadie le compense ahora mismo autoproclamarse como financiación verde bajo el marco europeo porque eso lleva detrás una trabajera impresionante y eso tiene sus pros y sus contras. Puede tener el efecto desánimo pero sí que ahora mismo los que se vayan a proclamar o autodivulgar como verdes dentro del marco de finanzas sostenibles yo creo que debemos atribuirles un mínimo de robustez y de credibilidad a la información hasta que se demuestre lo contrario porque va a exigir mucho trabajo y mucho tiempo y muchos recursos. Un poco por añadir también alguna cosita en ese ánimo de difundir y propiciar os aconsejaría lo van a sacar ahora el nuevo informe de la Fundación ANESVAT que invierte con criterios de impacto y que tengo la suerte de participar en el Consejo Asesor de manera muy sencillita explican en qué fondos y cómo consiguen ese propósito y esa adicionalidad porque efectivamente como antes comentaba José Luis el inversor privado muchas veces no entra si no hay una garantía detrás o no hay un soporte llámese la Agencia Española de Cooperación Europa y el inversor privado más propicio a hacer ese tipo de cosas son o bien fundaciones patrimoniales que tienen afortunadamente un patrimonio que gestionar y que en lugar de gestionarlo en los mercados financieros sin cuestionarse el dónde va ese dinero hacen de esa inversión una inversión responsable más allá de que luego hagan su acción filantrópica que va va consigo en su misión social no sé si hay más preguntas creo que sí sí hola buenos días me llamo Gonzalo Gonzalo Figuera os quería hacer una pregunta en torno a una cuestión bueno lo primero muchas gracias me ha encantado la mini jornada todo lo que se ha hablado tiberos el del rainbow washing que no lo había oído nunca con esa me gustaría saber qué opináis del vínculo entre lo social y lo verde porque quiero hacer una comparativa quizá históricamente asociamos lo verde con algo bueno positivo ir hacia las renovables todas estas cosas pero hago un paralelismo con la otra revolución que me ha tocado a mí vivir que ha sido la de lo digital donde al principio era digitalizamos esto es bueno va a todo el planeta y no sé qué y luego nos hemos dado cuenta que la transformación digital también ha dejado gente por el camino y no sabemos si el mundo es más menos desigual por ejemplo antes de lo digital o después me da la sensación de que ese desacoplamiento entre el carácter social y el carácter medioambiental está ocurriendo y que ahora lo que están apareciendo son unos mecanismos muy bien engrasados para que el mundo financiero se canalice hacia lo medioambiental se resuelva el cambio climático pero a lo mejor es un ciclo más entonces nos parece que estamos en la gran oportunidad de nuestra vida este es el gran momento de transformar la economía y tal y resulta que no que luego vendrá resolveremos el cambio climático y luego empezaremos con las biotechs y no sé qué y la capacidad de alterar los temas biológicos entonces vosotros que tenéis una visión ¿es realmente algo tan transformador lo que está pasando el Green New Deal es la oportunidad del siglo o dentro de 15 años habrá otra crisis perderán los de siempre y estaremos en la siguiente transformación con gente una nueva generación que volverá a repetir lo mismo o la pregunta ¿cómo podemos preparar a esos siguientes para que por lo menos no vuelvan a pasar exactamente por lo mismo? Gracias Bien Julián alguien de la mesa incluso Pablo si luego te animas Bueno la pregunta tiene tela porque es a largo plazo y yo te diría que en la práctica sí que o sea que la desconexión quizá no sea tanta y todo el tema social se ha se ha venido con un poco de retraso pero se ha ido incorporando cada vez más a las a digamos a lo que es los productos sostenibles o las finanzas sostenibles ha habido yo creo que algunos algunos factores y por ejemplo yo creo que la la pandemia ha sido un catalizador de ello lo que sí que se yo creo que se se observa y yo creo que es una tendencia que va a seguir que va a continuar es que el peso tanto de los productos sociales como de los medioambientales propiamente dicho van a clarísimente a tener un mayor una mayor importancia dentro de lo que es la inversión la inversión institucional que son los grandes capitales a nivel global y eso no sé qué consecuencias o si va a transformar completamente el mundo y no va a volver a pasar dentro de 15 años pero sí que creo que tiene una una importancia muy grande en el en el cómo dentro de probablemente 10 años esté configurado el digamos que los las distribuciones de capital y cómo los capitales se dedican a problemática social y medioambiental y los que no y yo creo que no sabría valorarte pero sí que observo que eso va va a cambiar y va a permitir que haya más capital disponible para para esos problemas y en esa medida si son capaces de solucionarlos todo o solo parte o tal ya no me atrevo a pero sí que creo que son transformadores son transformadores yo a veces pienso en todo esto es muy importante el perfil del inversor ese seguimiento que el inversor proactivamente quiere realizar de esa inversión verificar ese impacto estar precisamente con esa implicación accionarial emitiendo votos etcétera claro imagínate un mercado que esto está creciendo mucho imagínate una emisión de buenos verdes que realmente entran unos inversores con ese espíritu pero luego inmediatamente después se vende el mercado secundario y entran otros tipos de actores que no tienen ese perfil entonces hay que tener mucho cuidado con perder el verdadero foco de ese perfil del inversor y yo creo que en algún momento este tipo de gobernanza de estos mercados habrá que meterle mano también a este tipo de cuestiones porque además cuando de alguna forma empieza a funcionar ese mercado secundario existe un grado apalancamiento que hemos visto que en otras crisis ha sido realmente excesivo en algunos momentos y que se tiene que gestionar todos los procesos de titulización etcétera de estos activos van a estar ahí el día de mañana y eso es una cuestión que es importante definir muy bien ese perfil del inversor y esa implicación que no se pierda el foco y luego otra de las cuestiones también es un poco ese discurso de la sostenibilidad ASG como puerta de entrada a rentabilidades esto que si es así que debe ser así porque incluso Acumen en África en proyectos de impacto social lo desarrolla y que es bueno también en términos de sostenibilidad bueno yo pienso que quizás es un discurso en términos de ISR de los grandes mercados etcétera gestoras de activos pensar más en un discurso de protección de riesgos frente a riesgos medioambientales y de reputación más que de entrada a rentabilidades efectivamente los comportamientos de volatilidades etcétera a largo plazo tienen un comportamiento que al menos bueno pues es positivo pero en el corto plazo los mercados a veces son caprichosos y en ese sentido hay que tener muchísimo cuidado para no vender cosas que luego nos vengan en contra gracias Pablo José Luis un segundín porque voy a leer y ya luego uníslas y ya cerramos porque vamos mal de tiempo hay una persona que ha levantado la mano si sigue ahí es Carmen Miguel Vicente si quiere hablar pues le activan el micro y mientras se activa traslado también otra pregunta de Ana Méndez en la que dice ¿veis posible la viabilidad de esta transición energética con la actual crisis energética que se está viviendo a nivel global? como ejemplo pone el de Endesa que ha decidido detener el cierre de la central de Aspontes para una posible producción de energía térmica ya que se prevé una subida aún mayor de la factura de la luz junto con un invierno más frío es compatible esto que es algo coyuntural es algo provocado también por este cambio de producción energética y no sé si Carmen sí Carmen podéis activar el micro de Carmen están diciendo en el chat no sé si lo tengo que hacer yo o ellos ¿verdad? vale si queréis ir en el momento que creo que está activado por lo menos yo lo veo activo ¿está activado ya? sí ¿puedes hablar Carmen? sí bueno mi intención no era participar pero a raíz de la anterior intervención en temas de políticas sociales sí que me gustaría saber si se está teniendo en cuenta sí que ha habido una respuesta y sí que es verdad que va con bastante retraso esa política social la palabra social porque bueno estoy dirigiendo trabajo fin de máster en este sentido soy profesora de la facultad de trabajo social de la Universidad Complutense de Madrid e incluso en el propio estudiantado está costando bastante trabajo visibilizar la parte social porque no se contempla siempre se habla de medio ambiente sostenibilidad pero la parte social la parte humana considero que es importante y la intervención que ha comentado el ponente de la mesa dice que si que va con retraso y de aquí a 10 años pues habrá una visibilización pero mi pregunta es sobre las políticas actuales se está introduciendo esa esa palabra o ese término social e inclusivo pongo un ejemplo nosotros hemos creado un un curso muy breve pero bueno creo que es importante que se llama voluntariado social sostenible e inclusivo porque una cuestión es la sostenibilidad social pero que sea inclusivo para ciertos perfiles de ciudadanía o de personas creo que también es importante en esta política muchísimas gracias muchas gracias os pediría brevedad para ver si somos capaces de terminar en 2-3 minutos y ya cerrar el acto gracias yo muy rápidamente o sea nosotros sí que pensamos que hay un desacople entre lo verde y lo social y creo que un claro ejemplo y ha sido espectacular la ponencia de Antiveros pero la ha enfocado al 99% en los temas verdes bienvenidos sean creo que hay algunos países que sí que están avanzando en el sentido no sé si se ha hablado mucho de bonos verdes esta mañana el Green Bond Plus que ha emitido el Tesoro Inglés con elementos sociales con co-beneficios sociales muy interesante también otro ejemplo la SFDR que salió hace unos meses artículo 9 6, 8 y 9 donde hay quien está asociando el artículo 9 a la inversión de impacto tiene un foco muy 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 importante en el elemento verde y no tanto en el elemento social por lo tanto nosotros sí que ese es un tema que en fin desde la inversión de impacto nos preocupa un poco y luego en respuesta al comentario de la oyente en fin sí que pensamos que la política social en España las políticas sociales tienen que ser mucho más innovadoras y mucho más basadas en resultados y en innovación o sea si somos capaces en innovar en otros sectores ¿por qué no lo seremos capaces también de hacerlo en el ámbito social y un poco al hilo del ejemplo que ponía antes sobre las prisiones? Muy muy brevemente yo me van a disculpar si me centro mucho en la parte regulatoria porque es algo que le dedico el 90% de mi tiempo en los últimos meses sobre el desacompasamiento entre la parte social y la verde efectivamente existe a nivel regulatorio se ha entendido con un sentido de urgencia que había que empezar por las cuestiones climáticas incluso dentro de las cuestiones ambientales se está dando preferencia a las climáticas sobre otras que también son de muchísima urgencia y se está comenzando ahora a intentar completar el círculo con cuestiones sociales y cuestiones de gobernanza estamos en el desarrollo de una clasificación de actividades verdes llamada taxonomía con unos umbrales por actividad se pueden considerar con un impacto positivo ambiental o no y en paralelo se está intentando comenzar con el desarrollo de una taxonomía social esa taxonomía social presenta unos retos que la verde no presenta y alguno podría estar pensando si medir las métricas sociales son más complejas de conseguir que las verdes yo ya no diría necesariamente que más complejas son más recientes pero establecer por regulación un listado de actividades sociales con un impacto social positivo consume muchísimo más capital político que en el caso de las verdes porque no se considera como algo aceptable la calidad de una vivienda social de una manera igual en un barrio que en otro ya dentro de las mismas comunidades o cuestiones culturales como el tabaco el alcohol o incluso cuestiones de defensa chocan frontalmente con la soberanía de los estados miembros de la unión europea de manera que hay unos retos en el desarrollo de taxonomías sociales que no se presentan en el de verdes en el de verdes y ligado con la crisis energética se presentan otros retos políticos porque precisamente el desarrollo de esa taxonomía verde europea se ha chocado frontalmente con las tensiones políticas respecto a el gas natural respecto a las energías nucleares respecto a sectores como la agricultura que son también de mucha controversia política y que dependen son tan importantes que ya dependen incluso de otras agencias más allá de las herramientas de inversión sostenible que se estén poniendo a disposición entonces por esa vía pues hay retos y sí hay un está descompasado pero sí se está trabajando en lo social aunque yo soy optimista entiendo que va a llevar más tiempo que lo verde ahora las referencias que se hacen a lo social en todas las políticas de sostenibilidad relativas a finanzas tienen que ver con unas salvaguardas mínimas y con el concepto de transición justa dentro de la transición energética el concepto de no dejar a nadie atrás y siempre se reserva una pequeña parte de la dotación de fondos públicos o una coletilla de salvaguarda de no hacer daño significativo a los objetivos sociales pero porque se es consciente de que eso está desacompasado y por eso se incluye no obstante el reto es que se avance a la misma velocidad en transición justa que en transición energética para que efectivamente lleguemos a tiempo en los dos ámbitos que el uno sin el otro como se ha visto además a través del primer confinamiento el uno sin el otro no pueden coexistir muy brevemente pero yo creo que subrayar lo que acaba de decir Andrea que para taxonomía verde se han incorporado cosa que no están los primeros voladores salvaguardas sociales y me parece que que tú comentabas antes el acuerdo de principios rectores de Naciones Unidas y Derechos Humanos eso es una salvaguarda que se ha incorporado para considerar una actividad como verde o sea que sí que hay cierto acoplamiento al menos regulatoriamente bueno pues yo creo que si os parece ya fuera de hora pero yo creo que merecía la pena por lo menos escuchar la voz de los oyentes agradeceros de nuevo el que estéis aquí todos ha sido nuestro primer acto yo creo presencial en dos años año y medio esperemos que podamos celebrar más gracias a los que nos seguís por internet quedará grabada imagino la sesión con lo cual se os enviará enlace para poder digerir todo esto un poquito más os animamos a que os registréis en el curso hemos intentado hacerlo más asequible estas cuestiones que como veis son complejas y además cambiantes con lo cual pues esa era la misión y sobre todo a los otros dos Intellectual Outputs que han mencionado que quizás alguno de los que ya estáis más versados en los temas financieros podáis hacer el que ofrece la Universidad de Linchester también en gratuito sobre finanzas sostenibles dirigida al mundo a estudiantes de posgrado o a los profesionales que el día a día os come y que seguramente no tengáis ni tiempo ni capacidad para poder formaros en estos temas y ese es el objetivo del tercer Output que saldrá yo creo más bien en enero o una cosa así que sacará la Universidad de La Sapienza y Unitelma muchas gracias de nuevo ánimo con el curso que comienza casi este es el acto de inauguración del curso y gracias también a nuestros estudiantes que seguramente nos han seguido los estudiantes del máster en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa que la IAUME primer y la UNED dirigimos desde hace muchos años espero que haya servido y gracias de nuevo un saludo un saludo Gracias.